Donde quedaron tus palabras, las promesas que no volverías Te lo dije, no será tan fácil, que sin mí tú ya no sobrevivirías Solo esperaba este momento, ya te diste cuenta de la realidad El presente tiene doble cara, ahora es conveniente, digas la verdad Dime que me extrañaste, que no fui capricho, dime la verdad De tus besos que mi boca al cielo te quemaba y te ponía a soñar Dile a tu conciencia, quedó prohibido equivocar Solo respeta el corazón, dime la verdad Música Dime que me extrañaste, que no fui capricho, dime la verdad De tus besos que mi boca al cielo te llevaba y te ponía a soñar Dile a tu conciencia, quedó prohibido equivocar Solo respeta el corazón, dime la verdad Dime que me extrañaste, que no fui capricho, dime la verdad Dime que me extrañaste, que no fui capricho, dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad